Ya verás que esto impresionará al público, y tanto tu reputación como la mía serán respetadas. ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Majin Buu es tan poderoso, que ningún enemigo puede contraer. Y la única forma de eliminar a Majin Buu es con una Super Genki Dama. ¡Vamos a comenzar! ¡Será mejor que te prepares! ¡Haremos la Genki Dama! ¡Ah! ¿La Genki Dama? ¿Así que lo que tenías en mente era la Genki Dama? Oye, mira, aunque reunamos la energía de todos los terrícolas, no será suficiente. A veces es bueno dejar que los terrícolas carguen con esa responsabilidad. Además no reunirás poca energía. Quiero que hagas la Genki Dama más espectacular de toda la historia. Muy bien Kakaroto, comienza de una vez, es tu turno. ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Yun ganará! ¡Ya veo! ¡Para la Genki Dama! ¡Ese maldito Beige nos está comportando como debe ser! ¡Es tuya! ¡Es increíble la cantidad de energía que mandaron! ¡La Genki Dama se hizo gigantesca solamente al destruir su fin! ¡Si se pone que ya debería estar terminada! ¡¿Qué habrá pasado?! ¡No es suficiente para eliminar a Bajirgui! ¡Necesitas convencer a más gente! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Qué mahalMP! ¡Vamos, tú puedes! ¡Señite! ¡Señite! ¡Vamos, vamos, venisse! ¡No me siento a pinzas! ¡Molestas a Mr. Satan! ¡Esta, Yu-Gi-Gi-Gi! ¡Venimos! ¡Se va a cómo puede ser Gui-Gi-Gi-Gibs! ¡Que sneатели atacaban con él una buena fe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puede? ¡Noooooooo! ¡Eres genial! ¡Eres genial! ¡Gracias! ¡No me simpatizas! ¡Molestas a Mr.Satan! ¡Fuermos! 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 ¡Fuermos, tú puedes! ¡Fuermos! Espero que estés preparado. Una vez que solo hay que ser pelear consigo te aseguro que te arrepentirás. Oye, mi abuso de mi mano te crece muy níscolos así Pues ya me cansé de ver cómo se sufrían los demás Mister Satan, el campeón mundial te dará tu merecido No hay mal atrito ese escape de mis manos ¿Qué te pareció? ¿Aprendiste la lección? No te lo perdonaré jamás, más vale que te prepares porque el gran Mister Satan te dará tu merecido No te lo voy a hacer ¡Alto! ¡Alto, Pecaroto! Converse a los terrícolas para que te den más energía ¡Vegueta, no pelees! Escúchenme todos, por lo que más quieran necesitamos que nos den su energía ¡Créanme, necesitamos de su ayuda! ¡Den de su energía! ¡La Insecrisa! ¿Escuchas de eso? ¡Eso es uno! 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 ¡Oh, el sueño! ¡Entonces lo podemos...! ¡Oh, el sueño! No te dejes engañarte la cosa ¡Eso es un riesgo de lo que se trata! ¡Eso es uno! y China ¡Eso es que es una noviexa! ¿Tú? ¿Satán? ¡Es Satán! ¡Es Mr. Satán! ¡Sí, Satán! Aunque veré que está diciendo que el mayor de Mr. Satán, no puedo creerlo Sí, así es, no quería decirles, pero ni hablar, ya me descubrieron El boquino con el que les estamos sacando es porque necesito de su fuerza para poder derrotar a Mighty Boon de una buena vez Bueno, no tenía otra opción, si hago esto los demás no esperarían y ese menacer va a aumentar ya de tamaño Además, no queremos ya los eliminarles, según para que el universo se salve ¡Eso es un peco! ¡Eso es un peco más, Vegeta! ¡Listo! ¡Haz todo lo posible por alejarte de Mighty Boon, Vegeta! ¡Señor Goku! ¡Honarán, tenis pedazos! ¡Gracias! ¡Mi energía! ¡He recuperado mi energía! ¡Gracias, esperas del dragón! ¡Lo botonemos por a líneas! ¡Honarán, ninety opportunity! ¡Eres genial! Eres un ser increíble Tu state es lo mejor de ti Y por eso te admiro Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear, yo también entrenaré, entrenaré mucho para volverme más fuerte. He visto lo mejor de ti, y por eso te admiro. Esto, se terminó. No tenían suspenso. Que bien, lo lograste. Acabaste con Majin Buu. Lo lograste.